2. Turno debidamente imprimido mayor a tres meses en original y copia. 2. Turno debidamente imprimido mayor a tres meses en la ciudad de México. 3. Turno debidamente imprimido mayor a tres meses en la ciudad de México. 3. Turno debidamente imprimido mayor a tres meses en la ciudad de México. Tres, comprobante de domicilio. Pues hay muy buena organización en esta ocasión, a mí me tocó vivirla. Estoy bien, estamos muy bien. Gracias, gracias por todo. Ya me fui estacionando, le estoy buscando a mi mamá. Gracias, gracias. 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 Gracias.